¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de territorio remoto Y amigos y amigas Estamos jugando con Munte La verdad que yo he dado tiempo sin jugar con él Encima con la MP5 Así que vamos a ver qué podemos hacer De hecho, claro, tiene Munte por supuesto Tiene la SMG Que la verdad que yo soy una persona que juega bastante con Sledge Y ya la SMG pues sinceramente la he hecho un poquito de menos ¿No? Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Ya sabéis chavales que un like con la suscripción se agradece muchísimo Es completamente gratis Y la verdad que me apoyáis bastante si lo hacéis Así que vamos a ver qué podemos hacer chavales Vamos a poner un Munte en estas escaleras Por si sube algún que otro draw Perfecto Vamos allá Y a ver dónde nos quedamos Nos podríamos quedar por la zona de garaje También te digo Es que me gusta mucho la zona de garaje para defender la verdad Es una zona que me gusta bastante tío Sinceramente Vamos a poner aquí otro Munte Para que no puedan entrar por la dronera Me encanta ¿Ok? Y vamos a poner otro Munte para dos paredes estas Que como bien podéis ver Dan hacia afuera Me recuerda muchísimo a las dos paredes de Clubhouse Arriba de la zona de CCTV Así que chavales Vamos a quedarnos en Vamos a quedarnos en CCTV Va Vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a dar de caña Perfecto Me gusta Grande corbete Un capo corbete Ok Vale Me encanta Ok Tenemos gente aquí Tenemos gente aquí fuera Vamos a ver Mira Un piececito hemos visto ahí A ver si le podemos disparar Y tocar un poquito los cojones Muerto tú Venga por listo Por querer romper el Munte amigo La verdad que muy listo no eres Me encanta Hay gente aquí ya Muy tocado ese Ojo que han podido entrar a punto ¿Eh? ¿Ahora está? Vale Lo último es el Sledge Está abajo Vamos Sí señor Nice Qué buena gente Qué buena ronda Sí señor Nos cargamos a una persona Por ladronera Y bueno El otro que se ha ido un poquito Es paulado ¿A quién me he cargado? A la Cali Es verdad A la Cali que he entrado allá Por el punto Y yo voy a entrar por el punto Porque literalmente Está más limpio Que el culito de un bebé Así que van a entrar 100% Y efectivamente Han entrado Y la verdad Que se ha ido un poquito achantada Sinceramente Me parece muy muy asqueroso Que en una Unranked La gente banea al nuevo personaje Azor De verdad Me parece muy lamentable Tío en serio No entiendo a la gente Que banea al nuevo personaje Y solo por tocar los huevos De verdad te lo digo En serio Me parece una cosa tío De verdad En la Unranked Ubisoft debería poner Que mínimo En la primera semana De salida Cuando salga la nueva temporada Para todo el mundo Por supuesto En la Unranked No se pueda banear El nuevo personaje tío Porque es que no tiene sentido bro Para que lo banea la gente Y si aquí en la Unranked Se mete la gente Para probar las cosas Para jugar de cheer Para jugar de glisas Para probar cosas No sé tío Aquí no te juegas nada Realmente Sabes lo que te quiero decir Entonces tío La verdad La verdad que no lo entiendo Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Gente La verdad que es algo Que nunca entenderé Y que pasa siempre En todas las temporadas La verdad Ok Perfecto Vamos a poner ese mute Por ahí Vamos a poner otro mute Aquí Ok Me encanta Vale Ok Podríamos poner otro mute Aquí Podríamos poner otro mute Aquí La verdad Y así bloqueamos El paso Completamente De lo que es La puerta Vale Perfecto Y donde podríamos poner Otro mute En baño A lo mejor Bueno Donde haya una dronera Realmente Donde haya una dronera Que creo que la dronera Está por aquí Exactamente Vale De hecho La voy a poner aquí Vale Ojo que la Kali Ya está por aquí Vale Ojo que la Kali Ya está por aquí Y quiere ayudar Un poquito De verla Vale Perfecto Ojo la Valkiria Voy a apoyarla Un poco Vale Tenemos una persona Por aquí Ok Han abierto La puerta de abajo Diría Por el sonido De mierda Parece ser que no No sé donde He abierto ese sledge Lo he escuchado Literalmente abajo Vale Ok A ver Sería bastante arriesgado A ver Sinceramente Estoy en una posición Bastante de mierda Ahora mismo ¿Por qué? Porque pueden entrar Por allí al fondo Y follarme El culo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que literalmente Yo haya sobrevivido A esto Vale A ver si me puedo llevar A Twitch Si droneando No me lo creo Me puedo acercar Y tirar de C4 Ya no Vale Se acerca Se acerca A ventanas Chavales Yo creo No pues parece No parece Que se ha ido Para baño ¿Dónde es eso? Vale Ok Un poquito más Se me mata Vale Vale Se ha ido Puede ser Se ha ido El pavo Por acá Vale Podría jugar De agresiva Vamos Sabía que estaba Cerquita de la puerta Y por eso he hecho Walvan Amigos Que buena Que buena La verdad Que bastante bien Eso es Que buena Gente Si señor Nice Pues bonita La verdad No se como me he librado De esa baja De ese uno para uno Con el Sledge Sinceramente Me ha fallado Bastante Aparte Pero De milagrito Hemos ganado eso De milagrito Sinceramente Así que vamos a seguir Jugando con Mute Ya que estamos Aquí Bueno Ya que estamos Vamos a ponernos Una escopeta Gente Vamos a jugar Con la escopeta De Mute Un poquito Vamos a gustarnos Un poco Vamos a jugar Con las distancias Cortas Y yo creo que nos vamos A quedar en las escaleras Que estamos jugando Pero ahora abajo Así que chavales Vamos a ver Que podemos hacer Vea va Cinco segunditos De verdad Las pantallas de carga Me vuelven Completamente loco Vamos a ver Que podemos hacer Gente Vea va Vamos allá Voy a empezar a poner Mutes como un loco Para que no puedan entrar O por lo menos evitar Que algún drone Se quede inhibido Así que Vamos a ver que pasa Venga va Voy a poner esto por aquí De primeras Ok Vale De hecho voy a ponerlo aquí En esta zona Que es más complicado Para romperlo Vale Se tiene que abrir Completamente Perfecto Había aquí una dronera ¿Verdad? Puede ser O no No Pues aquí no había Una dronera Vale Voy a poner aquí Otro mute Aunque Más de lo mismo Se tienen que abrir Completamente Para romper este Así que lo voy a poner Por aquí Perfecto Ok Vamos a refrescar Esto de aquí Vale Quedan 10 segundos Wait Vale Perfecto Vamos a abrir conexión Amigos Vale Vamos a darle a frutar aquí Vamos a poner otro mute aquí Y vamos a darle caña Chavales Vamos allá Porque pueden rushear Como rushean ahora mismo Por la puerta Estoy vendido Como rushean ahora mismo Por la puerta Estoy completamente vendido Vale Perfecto Pues ponemos esto por aquí Y le damos caña Vale Vamos a quedarnos a jugar aquí Chavales Vamos a ver qué pasa Entra a un dron No pueden entrar Porque está inhibido Ojo Entra de punto ¿Van? ¿Van? Bastante bien Vale Perfecto 10 de fushear arriba Vamos allá Ok A ver si hay alguien Fuera Vale No hay nadie Aquí tampoco Vale Vale Perfecto Pues en principio Gente GG Si señor Que buena La verdad Que la ELA Se la ha hecho Bastante Bastante bien Que buena Si señor Ahí está el papa abajo ¿Verdad? Efectivamente Perfecto Pues nice Pues 3-0 Chavales Como me gusta La verdad Como me gusta Sinceramente Vale Pues vamos Ataque Vamos a finiquitar A Starlonda Me he puesto envidioso La verdad He visto a Isas Y ahora Y ahora Tengo unas ganas Tengo unas ganas Tremendas De jugar Con ella La verdad Que ahora La R4C Es un arma Que se puede utilizar Bastante o bastante Bien Así que chavales Vamos a pegarnos Una roseada Con la R4C Yo creo La verdad Que tengo bastantes Bastantes ganas Así que me voy a poner Esta skin universal Que estoy harto Ya Del azul este Y vamos allá Vamos a ver Donde van Supongo que van Para la zona De la bandería Y tal La zona de arriba Sinceramente Creo que es el punto Perfecto Para defender O el que más se defiende Diría Así que vamos a ver Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal La verdad Que bastante Bastante clean De hecho El equipo Bastante Nivelado Así que La verdad Que bastante Bastante Bien Sinceramente No me puedo quejar La verdad Ok Perfecto Pues vamos a ver Donde estamos Vamos a ver Si lo que he dicho Es cierto Si están en la zona De aquí arriba De la bandería Vamos allá Ok Exactamente Está en la zona De la bandería Así que chavales Pues podríamos entrar Directamente Por alguna de estas ventanas Esta ventana Gente Hace bastante Bastante daño ¿Por qué? Porque no suelen reforzar Las paredes de al fondo Y sinceramente Siempre se suele quedar Una persona por piano Y a lo mejor Alguna balita tonta Que tú hagas de wallbang Puede caer bastante Bastante bien Y más de lo mismo Con las paredes de baño Así que lo que vamos a hacer Es dar un poquito De por si a copra Esa ventana Yo creo que va a ser La mejor idea Hay que tener cuidado Con esta De De toro Y vamos allá También podemos entrar Por la ventana de baño Así que Hay que ver Hay que ver Cómo lo hacemos Vamos a romper esta Hay una cámara por aquí ¿No? ¿Dónde está la cámara? La cámara no la veo La verdad No me acuerdo Ahí está la cámara Es que antes la cámara Estaba aquí ¿Sabes? Estaba por esta zona En el antiguo mapa Pero ya no Ya no No, sí De hecho, sí De hecho hay dos ventanas Vale, vale Perfecto Ojo porque siempre Hay un spam pick muy bueno Que es esa ventana Para la gente Que respanea donde yo Así que hay que llevar Cuidado con eso Vamos a hacer un poquito Igual ¿Va? What the fuck? Injured Tengo una persona en fiesta Tengo una persona conmigo Eh, diría Vas a dronearla Chavales Tengo una persona aquí A mi derecha Exactamente ¡No! Me ha baiteado Bastante bien Me ha baiteado Bastante, bastante bien La verdad Podría haber detonado El C4 Bueno, no me mataba Sinceramente Pero de milagrito Es que me lo ha tirado Encima, la verdad Sorprendido Sinceramente Me ha sorprendido Bastante Pero diría gente Que esto es IG Así que chavales Un placer Como siempre Ya sabéis que podéis Dejar un like Una suscripción Es completamente gratis Y la verdad Que yo lo apoyo bastante A ver si mi compañero Decide plantar Así que chavales Pues bueno Un placer como siempre La verdad que ha sido Espérate que esto Todavía se complica Porque el Bleach Sinceramente Está quieto Sin hacer absolutamente nada Estamos súper dispersos Y espérate gente Que esto todavía Se pueda llegar a perder El Bandit que está por aquí El Bleach No sé qué está haciendo Sinceramente Bueno Espérate que esto Se pierde todavía Por ser un auténtico gaffe Que eso es lo que soy Así que Exactamente Esto se va a perder Amigos y amigas Esto se va a perder Así que todavía hay partida Así que todavía hay partida Sí Soy un gaffe de mierda Chavales De verdad Yo el otro día Me pasa más lo mismo En serio Soy un gaffe de mierda Tío ¿Por qué soy tan gaffe? No lo comprendo De verdad No lo termino de comprender Espérate uno versus uno Esperate uno versus uno Pero esto Esto está complicado Sinceramente Esto está bastante Bastante complicado La verdad De verdad Ha sido un auténtico gaffe Tío En serio Lo que tengo que hacer Es callarme Y ya está Tío No comprendo Te lo juro Tío Nada Va a jugar al escondite La cabina Yo creo Literalmente No tiene nada Que hacer la mare No tiene ningún tipo De información No sabe dónde puede estar Va a estar en la bandería Iría Sí Está viendo el láser De hecho Ahí se ha fijado Fíjate dónde está el láser Madre de Dios Bueno Esto es impresionante Chavales Esto es impresionante Chavales No me lo puedo llegar a creer Cómo hemos podido ganar Ahí está ¡Chavales! Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chau, chau! ¡Madre de Dios! Un poquito más y lo perdemos ¡Nos vemos! ¡Adiós y adiós!